No va a venir la lista, ¿verdad? No, 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 no. No tengo manada, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, no es rara mucho tiempo, ¿no? ¡Nalicia es GOAT! ¡Nalicia es GOAT! ¡Nalicia es GOAT! ¡Nalicia es GOAT! Vuestra torreta ha sido destruida. 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 Ah, es que Liz es un campeón que si te pones por delante... Vuestra torreta ha sido destruida. 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 Tiene que caminar para atrás. ¿Cómo no camina para atrás? Vuestra torreta ha sido destruida. 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 Vale, cuidado que ahora eres el monstruo ¿No se podía salvar si seguía corriendo? Vale Pensaba que me metía en armia Pensaba que me llevaba al rincón de pensar, tío Pero gracias a Dios, no No sé tan bien ya, eh Ahora tengo un lindo superguerro Una liada gorda, eh Capas solar, dime que haces daño Es que la cámara se me hará mucho daño Uy, uy, uy ¿Cómo va eso? No te pierdas Confía tú Ha, vaya putísimo vulcán que... hola ¿Más anuncios que nunca? Sí, bro No, a ver que nunca no Los mismos que ayer, los mismos que hace Dos meses Pero sí que antes ponía un minuto de anuncios Y ahora pues No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Veas que desde aquí llego Que el Zed nos robe Voy a por el Jackshot Bueno, en realidad Ese no es mi graga La pasiva funciona dentro de la junta Ah, tío, me he cagado Creo que es una partida Perfecta, ¿no? O sea, no No he cometido ningún error Quizá algún minion farmeado mal, ¿no? Pero esta partida clínica Otro minuto de anuncio Lo siento, amigo Puedes suscribirte si no quieres ver anuncios O no lo hagas por cambiarme el... Por cambiarme el de esto Uuuuuh, déjà vu Creo que voy a bailar más Entre máster y diamante, chaval Es que... Es que una vez en máster Me cuesta subir, tío O sea... Es que me pegan cada follada, tío Toma un lp 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 Gracias.